Jornada en la que el IBEX 35 se ha desplomado un 3,91% tras ver caer las acciones del Santander un 14% su valor. En el saldo semanal el IBEX se deja un 6,09%. Las bolsas europeas también pierden prácticamente todo el terreno ganado ayer. De hecho el Eurostock 50 cae un 3,2% en la semana y destaca los retrocesos en la bolsa de Milán. Un mercado europeo que ha cogido con pesimismo la reducción de la previsión que ha hecho el Banco Central Europeo de compra de deuda soberana. Al menos eso es lo que algunas informaciones provenientes de Bloomberg y de Reuters están comentando y eso ha hecho que los inversores perdieran algo del ánimo con el que llegaban. Y Wall Street también en rojo a pesar del buen dato de empleo pero el petróleo sigue cayendo, sigue en espiral bajista y sigue preocupando a los inversores. A Bengoa lidera de nuevo el IBEX 35 con un avance de casi el 5% tras anunciar que reducirá un tercio su deuda. Amadeus y Endesa se anotan ganancias superiores al 1%. En el terreno negativo como decíamos Santander lidera las pérdidas con un retroceso del 14%, le sigue en día con una caída de casi el 6% y Repsol con un 3,72%. Para el analista técnico de Bolsamanía César Nuez el selectivo seguirá cayendo en las próximas sesiones y advierte de un 2015 muy negro si el IBEX pierde los 9.370 puntos. Veremos que ocurre, saben que nosotros les vamos a mantener informados aquí en bolsamanía.com.